Hace bastante que quería hacer un video acerca de personajes desperdiciados en el manga de Jaime no Ippo, así que bueno, ¿por qué no traerlo ahora? Ahora sí, comencemos. El primer personaje del que voy a hablar no debería sorprenderle a absolutamente nadie, ya que he dicho en muchas ocasiones que me encanta y que me encantaría volver a verlo en la obra, y este es Randy Boy Jr., que sí, que sí, que saben que yo quiero mucho a este personaje, pero el ex campeón interino de la OPBF es un personaje increíble, tiene un estilo de boxeo muy original, tenía un buen trasfondo, una buena historia y tenía como meta al máximo boxeador de los pesos plumas, Ricardo Martínez. Además, muchos sabrán que no me gusta la manera en la que fue derrotado por Ichiro Miata, incluso me llegó a parecer bastante, pero bastante conveniente de parte del autor, prácticamente un guionazo como se diría por allí en internet, por lo que el hecho de que este personaje simplemente desapareciera, se me hace un desperdicio. Espero que pronto pueda volver a aparecer, de igual forma como lo hizo Welly recientemente en la obra. El segundo personaje que creo que está muy desperdiciado es Sawamura Ryuhei, un personaje que a la mayoría le encantaba, tiene un estilo de boxeo muy interesante, y se nos recalcó que incluso para las contras podría tener más talento que Ichiro Miata. Ojo, eso no significa que sea mejor, pero tenía un potencial como para llegar a hacerlo, por lo que estuvimos lejos de verlo a su 100% en el tiempo que alcanzó a ser un boxeador activo, y aunque se convirtió en campeón de Japón, debido a un accidente vehicular, quedó afuera del ring permanentemente, y ahora ni siquiera hace apariciones para comentar los combates, por lo que espero que pronto vuelva a aparecer en la obra. Definitivamente si hablamos de personajes queridos que no volvieron a aparecer en el manga, está Jason Osma, de los primeros rivales que tuvo Hippo en el manga. Y a pesar de que está lejos de ser tan fuerte como son los personajes de la obra, hoy en día era muy querido. A muchos les emocionó su historia, y aunque no lo parezca, muchos no tienen idea de que hoy en día este boxeador está retirado, debido a que tuvo lesiones en su espina dorsal. Esto es algo que suena muy pero muy grave, pero en verdad jamás se nos especificó absolutamente nada más, por lo que sería muy interesante volver a verlo en algún momento. Por lo menos algún guiño, alguna aparición en el público, para saber que sigue vivo y saber un poco más de su vida, ya que muchos le tomaron cariño, y para qué no decirlo, muchos incluso se engancharon de esta obra en el momento que vieron su combate en contra de nuestro protagonista. Kazuki Sanada Kazuki Sanada es un personaje que también creo que está un tanto desperdiciado. Tiene un estilo de boxeo increíble, era muy técnico, muy preciso, y además tenía unas técnicas un tanto quizás fumadas o un tanto extrañas, pero el punto es que era muy original y muy distinto a los otros personajes de la obra. Era entrenado por Dan Kichi, un antiguo amigo del jefe que actualmente entrena al campeón mundial Borsanje. Por lo que si es que Sanado hubiese seguido boxeando, a pesar de que haya sido derrotado por Hippo, claramente hubiese llegado al nivel mundial, y quizás hubiese ostentado algún cinturón si es que hubiese decidido regresar a los pesos Pluma Junior. Su categoría original en la obra, en donde incluso llegó a ser campeón de Japón. Kochi es el discípulo de Sendo, un personaje que sí ha tenido muchas apariciones en la obra, es decir, llegó a aparecer para decir que iba a quitarle cinturón a Hippo, luego enfrentó a Itagaki y fue completamente destrozado, luego enfrentó a Imae Kiyosuke y también fue destrozado, y bueno, actualmente no sabemos que es de él, pero ha sido un personaje utilizado únicamente para ser humillado en la obra. A pesar de que es discípulo de Sendo, no pareciera aparecerse en absolutamente nada al tigre, bueno, quizás en su pegada poderosa, pero se me hace un desperdicio que un personaje, que supuestamente es el Sendo de la nueva generación, aparezca en la obra únicamente para ser derrotado, para ser humillado y dejado atrás por sus contemporáneos, algo muy diferente a lo que era la figura de Sendo, que a pesar de ser derrotado dos veces por Hippo, y de ganar de forma dudosa en contra a Borg en su combate, era lo suficientemente increíble como para ser reconocido por todos, y que nadie lo percibiera como un perdedor, siendo muy diferente de la forma que muchos perciben a Hochi. Para muchos, otro personaje bastante desperdiciado en la obra es Naomichi Yamada, el primer discípulo de Hippo, Bomi Tichi, aquel que fue capaz de dejar atrás su antigua vida, su antigua forma de ser, e incluso su antiguo cuerpo, para convertirse en un boxeador mamadísimo, calvo e incluso intimidante, lo suficientemente bueno como para bajar de categoría, y enfrentarse al campeón japonés, Hippo Makunoichi. Definitivamente, si es que hubiese seguido boxeando, hubiese sido capaz de convertirse en campeón, quizás no del peso pluma, pero sí de alguna otra categoría de peso, por lo que para muchos, este personaje está desperdiciado, porque decidió retirarse luego de su enfrentamiento en contra de Hippo, y prácticamente no volvió a aparecer en el manga, excepto para una pequeña aparición en un panel, en uno de los recurrentes viajes de Takamura por todo el país. Un personaje que muchos extrañan, y que les encantaría volver a ver, aunque sea en una fugaz aparición. Otro personaje que puede ser desperdiciado a los ojos del público, es Antonio Guevara. Sé que muchos no lo consideran un personaje realmente poderoso, pero tomemos en cuenta que luego de derrotar a Hippo, se quedó con un alto ranking en la clasificación del mundo, entrando en una buena posición dentro del top 10 mejores boxeadores del peso pluma. No sabemos qué ha decidido de ese personaje, no sabemos si ya fue derrotado y descendió en el ranking, o si incluso se logró mantener, o incluso de forma más extraña llegó a avanzar. Todos estamos esperando que en algún momento esa duda se nos resuelva en la obra, que sepamos qué es de él en este momento, si es que sigue boxeando o si está retirado, o si incluso volverá a aparecer y tener algún combate con algún boxeador en la obra. Podría ser incluso con alguno que conozcamos. Y para finalizar, un personaje que para muchos está muy desperdiciado en la obra, es el mismo Hippo, es nuestro protagonista. A pesar de que yo no creo estrictamente esto, está claro que su arco de retiro se ha alargado más de la cuenta, más de lo que todos esperábamos, llevando ya 5 años de lectura del manga con el protagonista retirado. Y eso es bastante. Es prácticamente un hecho de que Hippo debe regresar, por el bien de la obra, o si no se verá básicamente, o pensaré que es una real cagada. Pero definitivamente el regreso de Hippo será increíble, pero hasta el momento, pareciera que este personaje tan querido, con tanto potencial y con tanta fuerza, está siendo desperdiciado en el retiro, pasando y pasando el tiempo, pasando y pasando los años. Y esperemos que no se alargue mucho más este regreso. 5 años ha sido bastante, y lo malo es que creo que nos quedan, aunque sea, un par más, para que Hippo deje de ser un personaje desperdiciado. Recuerda suscribirte para más contenido de Hi, y vamos por los 100k este año. Buenas noches.